Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal. Hoy estoy nuevamente con ustedes con un nuevo video y en esta oportunidad es un haul de maquillaje de la marca G-GOT. Pero antes de seguir dándole toda esta información, si no me conoces me voy a presentar. Mi nombre es Carolina y si es la primera vez que estás acá es porque todavía no te suscribiste al canal. Así que te invito a que lo hagas allá mismo haciendo clic acá, acá, acá. Donde dice suscribirse en rojo, hace clic en ese botón y vas a estar suscrito. Al lado hay una campanita gris que si haces clic, YouTube te va a avisar cada vez que yo siga un nuevo video. Y ahora sí, vamos a seguir y les voy a mostrar que acá tengo una bolsita con muchos, muchos, muchos productos. Bueno, que me mandaron las chicas de G-GOT de Resistencia, así que estoy muy contenta por mostrarles. Yo les voy a confesar que yo estuve chusmeando un poco las cosas. Hay cosas que no abrí, pero las estuve mironiando, así que bueno, ahora sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto juntos y les voy a mostrar todos los productos que tengo de G-GOT. Así que muchas gracias a G-GOT por habermelos enviado. Y vamos a empezar con este haul de G-GOT. Bueno, voy a dar vuelta todo acá en mi regazo para que no se arme después un caos. Y voy a lanzar la bolsita para atrás. Y bueno, el primer producto que tengo en mis manos es este. Es un acondicionador diario de la línea Advance. Dos minutos de estabilación para todo tipo de cabello. Ojo, G-GOT, que te voy a poner a prueba con mi cabello. Y les voy a estar contando qué tal me resultó este producto. Y les voy a mostrar también cómo usarlo, eh. Ojo. Vamos a ver qué más tenemos acá. Y esto. Vamos con esto acá. Miren lo que es. Esto es un nuevo producto. Porque yo cuando lo vi en la bolsita ya entré en la página de G-GOT para diseñar. Porque no lo había visto en el catálogo último que vi. Y acá estoy abriendo con ustedes. Miren lo que es esta paletita de sombras. Miren. Y acá atrás trae toda la info también de cómo usarla. Muy bien. Tiene todo tonos en colores tierra. Ahora trae una brochita. Esta es de esponjita. Tenemos colores mate. Y colores metalizados. Vamos a hacer un leve, leve, leve swatch. A ver. Vamos a ir por este marrón de acá. Bien, eh. Vamos a probar acá. Bien, la pigmentación. Y vamos a probar un clarito. Vamos a probar este acá al lado. Que yo ya pienso transición. Bien. Y por último vamos a probar un satinado. Que va a ser este verde. ¡Apa! Bien, bien. Bien la pigmentación. Vamos a probar esta paleta sin lugar a dudas. A ver qué tal y cuáles maquillajes podemos hacer. ¿Qué más tengo acá? Bueno, este es el producto que yo les dije que ya lo probé. Miren lo que es. Que es una barra de maquillaje. Es como una base, corrector. No estoy muy segura. Porque solamente hice maquillaje en barra mate. Así que yo creo que es apto para usarlo tanto como para corrector como para base. Este producto, sí, miren. Está bueno. Tiene como todo lo que es barra. Una gran capacidad cubritiva. Y acá atrás trae una esponjita para difuminar. Que está interesante este producto. Que también lo voy a probar. Lo vamos a probar. Después, ¿qué tengo por acá? Miren. Y esta cajita que tengo acá, no van a creer lo que es. Miren. ¿Vieron que dice tendencia color 2018? En esta cajita tengo un set. Tengo un trío de sombras. Tengo un esmalte que está tremendo. Miren lo que es este color. Se llama Sweet Cherry. Y un labial que se llama Rosa Gigi. Ay, se había inspirado en Gigi. ¿Qué haces? Qué lindo este color, eh. Me gusta, me gusta. Me gusta todo, 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 todo este set. Bueno, la verdad es que este set está súper interesante. Que también lo quiero probar. Quiero probar ese esmalte. A ver cómo queda. Porque se ve muy, muy lindo. Y les voy a contar que tengo otro set. Otro set. No, no, no es de otro color. Es exactamente el mismo set. Así que estén atentos a Instagram. Síganme ahí que los voy a estar sorteando. Ahora sí, seguimos. Tengo otro trío de sombras. Vamos a abrir. Por acá. ¡Papá! Ay, qué hermoso. Miren lo que son estos tres colores. Este es el número tres. El trío de sombras número tres. Tiene tres colores. Un mate. Y dos satinados. No puedo. Así que lo voy a probar. En mi dedo, aunque sea. Ay, qué lindo. Soy como bastante queso haciendo swatch. Pero, hey, miren qué bien. No sé dónde dejar todo porque se me hace que voy a romper. Ay, miren lo que tengo acá. Es un rubor compacto. Gracias, Gigot. Gracias porque necesitaba un rubor nuevo. Porque siempre he usado el mismo. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Miren que estoy abriendo todo acá con ustedes. Es el rubor número dos. Número dos, natural. Es como un color, una mezcla. Vieron que es una mezcla como de durazno y rosa viejo. Me intriga cómo va a quedar esto. Ya tengo en mente cosas con esto. Quiero que lo sepan. Y después tengo, a ver. Como pueden ver acá. Un esmalte de uñas. Uy, no saben lo que es este esmalte. De la línea Style de Gigot. Miren lo que es este rojo. Se llama esmalte para uñas Style en color carmín. Miren lo que es. Uy, es muy lindo. Muy lindo. Sinceramente me encanta. Y miren, estoy... Ya quiero pintar mis uñas. Estas garguitas que me las hizo Silvana. Ya lo vieron en Instagram. Así que tengo muchas ganas de probar este esmalte. Este esmalte... Vieron que siempre hay que tener un esmalte rojo. Un esmalte bien. Un esmalte rojo posta. Bueno, este es. Este es, este es. Y lo voy a probar y quiero saber qué tal la duración. Así que estén atentos a Instagram. Que toda esa info sí que es más diaria. Como ver qué tal me fue la duración del esmalte. Yo la voy a estar compartiendo ahí. Igual lo del pelo. Les voy a hacer un tutorial para Instagram. Bueno, y para finalizar. Tengo acá un labial que no saben cómo me muero por ver el color. No saben las ganas que tengo de ver el color. Acá tengo un labial. A ver, abrir, abrir. Vamos a abrir por acá. Este es un labial también de la nueva línea. Sí. De Gigot. Que es la línea Style. Este color se llama Hot Plump. Plump. No estoy segura que sea así. Ay, qué interesante. Miren, miren qué hermoso. Este color es un violeta. Pero miren lo más interesante es esto. ¿Ven la forma de la boca? Para apoyar al labial. Les juro, es perfecto. Miren. Sobre todo, acá. No me lo voy a pintar arriba porque obviamente ya tengo otro labial. Pero miren lo que es. Muy bien, eh. Muy bien, Gigot. Bueno, estos son todos los productos que recibí en Gigot. Estoy súper entusiasmada por probarlos. Les quiero hacer un tutorial y mostrarles qué tal me van, cómo difuminan las sombras, cómo me duran los labiales, qué tal son todos los productos. Yo les voy a estar contando eso por acá y por Instagram. Así que no dejen de suscribirse y de seguirme. Y estén atentos a Instagram que voy a estar sorteando este set con otras cositas. Así que para pasarles todos, todos, todas las infos. Así que estoy muy contenta y muchas gracias a Gigot de Resistencia por haberme mandado todos estos productos. La verdad es que muchísimas gracias. Los voy a probar y les voy a estar contando qué tal me resultaron. Por ahora, eso es el video del haul de Gigot. Pero antes de terminar, les quiero contar que si les gusta el maquillaje que tengo en estos momentos, vayan, van corriendo a Instagram que ahí les dejé un tutorial para que vean cómo lo hice. Así que bueno, con eso vamos terminando. Si te gustó este video, por favor, ponele me gusta, dejame un comentario, contame cuál es tu experiencia con los productos de Gigot. Si los conoces, si usaste alguno o qué otra cosa usaste. Por supuesto, si me querés pedir que haga algún video en especial, también dejámelo en la cajita de comentarios. Compartí el video con tus amigos si te gustó. Y por supuesto, con vos, nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!